Nos encontramos acá en las instalaciones del Departamento de Administración Criminal, en la región policial Junín. Encuentro con el coronel Singalbán, jefe de región, con el coronel Ramos Chaguayo, jefe de la Ibinkri, con el coronel Zaguma y con el comandante Reyes. Es para hacerle conocer el resultado de dos operaciones policiales exitosas que ha permitido la captura de dos presuntos autores desde los delitos contra la habitación pública y tranquilidad pública. La primera intervención se realizó ayer en horas de la noche, ahora es de 23.50. La intervención estuvo a cargo del personal del Departamento de Administración de Delitos de Alta Complejidad y con personal de la Dirección de Inteligencia del Ministerio Interior. En esa intervención policial se ha intervenido, ubicado y detenido a la persona de Gualdi Romualdo Vilcapoma Manrique. La intervención se realizó en el pasaje de Santa Rosa, número 100, en Huancayo. Este sujeto estaba comprendido del programa de recompensa del Ministerio Interior. Se daba una recompensa de 50.000 soles. Así mismo, en horas de la mañana del día de hoy, el personal policial del área de requisitoria de la Divincri de la Región Policial Junín ha podido ubicar y detener a Arturo Cárdenas Tobarro. El inmueble donde se ha intervenido es el pasaje de Pedro Peralta en el distrito de Chilca. Esta persona estaba comprendida desde el programa de recompensa del Ministerio Interior. Se ofrecía 80.000 soles de recompensa. Los delitos que se le imputan es delitos contra la tranquilidad pública y administración pública. No es tan céntrico como el de este lugar. Este trabajo se ha realizado a través del programa de recompensa. Hay una fuente humana. Él ha estado... Tenemos conocimiento que el inmueble corresponde a un familiar directo de él. No, no, no. Se le ha intervenido y así como está lo hemos traído acá. No tenemos ningún documento, ningún equipo tecnológico, no. Solamente... No, no, no. Guardó silencio. Bueno, como la intervención se ha realizado acá en Huacayo, Julio. Le hemos intervenido al primero de los nombrados ayer, a las horas de la noche, él sigue su inmueble, pero también tenemos que entender que él, la persona de... ¿Cuál dirrumó algo a mi papón, mamá Enrique? El primero de este mes cumpleaños. Y se presume que ha venido a llorarlo con su familia. Eso es, eso es... Mire, persona policial del área de registro, persona policial a nivel nacional, está tras los pasos de la persona que tiene registro. Hacemos todo nosotros, las acciones de inteligencia, utilizamos técnicas especiales de investigación, en el primer caso, se ha solicitado el aislamiento de cerraje del inmueble. Hay una alteración del juzgado para entrar a ese inmueble. Hay un trabajo técnico, profesional, en la Policía Nacional de Perú. En los dos casos, se fue de humana. Bueno, no estamos abiertos, lo estamos buscando, estamos ahí. Estamos... La Policía Nacional está trabajando a nivel nacional. Toda persona que se puede registrar, la Policía Nacional está a través de ahí. En horas, en horas. Estamos acabando las diligencias que corresponden y van a ser traslados a nivel nacional. Quiero que entiendan que la información la recibe la Policía. Pero a eso hay que hacerle un trabajo estampo, hay que hacerle un trabajo especializado. No es solamente que la fuente humana nos diga, está ahí. Tenemos nosotros que corroborar la información. Un detalle más. Con la actura de Juan Luis Romualdo Bicapoma Marrique. Hay una pericia, hay un trabajo... Se le ha hecho una pericia antropométrica. A él se le ha visto por la ventana de su domicilio y hemos hecho una evaluación. Personal especializado ha hecho una evaluación y ha determinado que es la persona. Y como consecuencia de esto se ha pedido en el amito y en el cerraje. Ese es el trabajo especializado que estamos haciendo. El trabajo profesional de la Policía.